¡Suscríbete! 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 Bajos de frente, nos afundaramos, nos haremos tanto daño El fin de hoy, seremos carne de tu vida Hasta llorar por las esquinas, decirle Con los años, lejos de la frente, nos apuñalamos, nos haremos tanto daño Con los años, lejos de la frente, nos apuñalamos, nos haremos tanto daño Con los años, lejos de la frente, nos haremos tanto daño Con los años, lejos de la frente, nos apuñalamos, nos haremos tanto daño ¡Gracias!